No voy a creer que este video es para decirles que ahora soy profesional, me he hecho profesional. La semana antepasada salí a hacer un video, por cierto, que todavía no he editado porque quedó a medio hacer y resulta que el trípode de Manfrotto que he venido utilizando durante casi 5 años, la barra central, por poco se me cae la cámara con el micro puesto. Es verdad que yo no, el mantenimiento que yo le hacía al trípode era bastante negligente, por decirlo menos. Y llegó un momento en que el aluminio se dio una pieza y se desarmó la barra central. Entonces venía la disyuntiva hasta hoy, que me acaban de llegar estas dos cajas. Esto ven que no tiene ni marca. Después de buscar muchísimo, de indagar, de ver que la opción que había para lo que yo quería de marca, que era un Gitzo, me costaba 2.000 euros casi. 2.000 euros que desgraciadamente no estoy en posibilidades de invertir ahora mismo. El hecho es que yo quería y necesitaba un trípode robusto, un trípode muy robusto. No me importaba que fuese un peso mayor, pero que fuese robusto, sobre todo robusto, para soportar mis 200-500 y para hacer videos con él. El presupuesto eran 2.000 euros casi por un Gitzo. Y entonces estuve varios días indagando, buscando, buscando y encontré este trípode que no tiene marca. Sí tiene marca, porque es una marca, es Artixe. Ahora se llama Ignorelle. Es una marca asiática, como casi todo lo que compramos. Lo curioso es que en YouTube encontré uno o dos videos que hablan de él, no más. Inclusive descubrí que lo usan para poner un rifle. No sabía yo que los cazadores, además de tener la ventaja de un arma de fuego, también tenían la ventaja de un trípode para disparar. Es un trípode de fibra de carbono, aparentemente bastante robusto. Yo aún les juro que no lo he sacado de la cama porque me acaba de llegar. Está todo embalado tal como vino. Estoy un poco, bueno, en ascuas porque no sé si me equivoqué. No sé si acabo de botar 500 euros casi que gasté, que invertí, mejor dicho. En el trípode la rótula está fluida para video, que no es una Manfrotto ni de lejos, sino que por la mitad del precio lo que cuesta la Manfrotto compré el de la marca Ignorelle, la más grande que tienen. ¿Y por qué, dirán ustedes, si tú siempre nos has dicho que comprar barato es comprar dos veces? Y es verdad, yo lo mantengo. Pero es que resulta que las opiniones que hay de este trípode en Amazon, a diferencia de que en YouTube no hay prácticamente videos de él, en Amazon yo no encontré una sola persona que estuviese a disgusto con el trípode. Y hay muchos que están en la misma situación que yo y yo no tengo por qué no creerlo. Cuentan allí que cuando recibieron el trípode se quedaron sorprendidos y que no lo cambian por nada. Bueno, da igual. Eso, por supuesto que he influido por eso, me decidí a arriesgar a invertir ese dinero en algo que a lo mejor no me va a servir. No lo sé. Y esto le va a servir, ojalá, de experiencia a alguien que a lo mejor le va a pasar ahora o en el futuro algo similar a lo que me pasó a mí. Vamos a demostrarle por qué ahora soy un profesional. Y vamos a desempaquetar este niño. Ah, pues veo que, bueno, al principio viene bien embalado, evidentemente esto viene de Alemania. Viene en un estuche, el que tiene, si ven, le sobra un trozo aquí para la rótula. Bueno, a falta de probarlo. Bueno, la primera impresión que me da, una pena que no, voy a tener que sentarme en el suelo, Dios mío. Bueno, me siento en el suelo. La primera impresión que tengo es que es un trípode, bueno, créanme que si no fuese así lo diría. Porque yo estaba muy preocupado por esto. Tiene una platina de 75 milímetros, de liberación rápida. Yo tenía la preocupación de que los cierres de los tramos fueran plásticos. No, aquí no hay nada de plástico. Nada, absolutamente nada. Algo que no me gustaba es que es de cuatro tramos, eso no me gusta. A mí me gustan los trípodes de tres tramos. Fíjense el ajuste que tiene. Aquí está la caja con los accesorios, fíjense. Fíjense lo que viene. Viene una base nivelada, para nivelar una base de tazas, de tazón. Pero aquí faltan cosas, ¿o no? No, no faltan cosas, fíjense. Aquí vamos a liberar la plata, si queremos, para hacer fotografía de paisaje. Bueno, simplemente trae esto, que son creo que 17 grados, que podemos, ya lo vamos a ver cómo funciona. Ya les voy a decir cómo funciona. Vamos a sacar primero, pero aquí me falta algo, no sé qué es, pero falta algo. Fíjense que viene con un broche para, con un, para apretar la base, la placa base, digamos. Y para liberarla, aflojamos una sola vez, pero no sale. Tiene aquí un seguro, no sé dónde está, un botón metálico, que es para soltarlo. Si no, no se suelta. Esto va a evitar cualquier accidente, y esto me gusta, esto es importantísimo. La placa, como pueden ver, es de aluminio. Una rótula de bola, que yo pedí una, que también, bueno, voy a ver cómo me va con, con ella. Es de la misma marca, de 52 milímetros, y, fíjense que trae un gancho para colgar una, una, una bolsa de arena, en la mochila, para hacer peso en días de, de, de viento, etc. Esto va así, pero hay que, wow, esto es más largo que un día sin comer. A ver, ahí. Entonces, ponemos la, la base, ponemos la rótula y roscamos el control. Esto, me interesaba a mí verlo, porque, esto para mí es, esto es para ser panorámica, y no solamente para ser panorámica. Con esto, a ver, vamos a trancarlo aquí. Esto no va para ninguna parte, fíjense. Creo que son 17 grados. Ponemos nuestro trípode, más o menos, en nivel. Aquí, bueno, aquí está nivelado, porque el suelo está nivelado, supuestamente, y la burbuja está en el centro. Pero si no fuera así, podemos corregir con esto. Se acabó la, el sufrimiento de estar graduando y ajustando las patas del trípode para poder hacer una panorámica. Eso se acabó. Con esto, está resuelto ese problema. Me parece, fíjense. Y, y apretamos. No hace falta apretar demasiado. Y esto no va para ninguna parte. Para ninguna parte. Ya les digo, este es el trípode más firme, más robusto que yo he tenido en el mío. Vamos. Porque los demás están por debajo. Es la, la, la escala, digamos la, 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 la línea de Manfrotto y esos trípodes que son más pequeños. Y, evidentemente, son más delgados y, por ende, son menos robustos y menos estables. Fíjense que, bueno, esto es todo lo que traje, ¿no? En realidad, en la publicidad decía que venía con una, una funda, pero la funda bien gracia. Eso no existe. O al menos, no sé si estará en el, no sé si estará en el, en el bolso del trípode. Pero fíjense, esto es interesante. Esto es algo que mucha gente no lo usa, porque quizás no, nunca lo han hecho. Pero créanme, el día que utilicen unos spikes, cuando estén en una zona con arena, no necesariamente arena de playa, aunque depende de la dureza de la arena. Ustedes no van a utilizar, van a dar cuenta que las patas de goma de un trípode son para un piso o un suelo heterogéneo, digamos, liso. No sirven para otra cosa. El resto de, de, de situaciones, claro, en una piedra depende. Yo los he usado hasta en piedra. No los clavo, evidentemente, porque no se puede. Pero vienen con sus tres spikes. No sé cómo se dice en castellano. Si lo saben, me lo dicen. Para, para clavarlo y dejarlo sujeto. Y viene con tres llaves L. Bien, pues aquí pueden verlo ya con la rótula montada. Y no solamente la rótula, sino que la cámara con el objetivo Nikon 200-200-500 montado. Y la suavidad con que se desplaza, la estabilidad que tiene, se puede percibir perfectamente. A falta de la verdadera prueba, que es un, saliendo al campo a probarlo, a hacer nuestro trabajo diario. La primera impresión, después de montar todo el setup, es fantástica. Yo creo, sin, bueno, sin temor a equivocarme, pero con reservas puedo decir que este trípode, por lo menos, alcanza en calidad trípodes que valen dos o tres veces más que él. Es una cosa impresionante. Yo no sé cómo lo consiguen, pero, por supuesto, hay una cosa muy importante que es la durabilidad. Eso es lo que hay que medir ahora. Y es una cosa importantísima cuando adquirimos un dispositivo de estas características, ¿no? Estamos esperando, o esperamos, que tengan una, la longevidad sea muy larga para poder amortizar y justificar la inversión hecha. De todas maneras, eso no los va a decir el uso diario, como dije. Espero que este video les haya resultado interesante. Me animé a hacerlo porque, ya saben ustedes que a mí no me gusta hacer este tipo de videos porque no les veo demasiado sentido. Sin embargo, al ver lo que yo sufrí para encontrar información acerca de este trípode, fue lo que me movió esta pequeña revisión de este trípode en concreto. Porque es un trípode que yo, ya les digo, a falta de probarlo, pues lo puedo olvidar de recomendar. Así, a primera vista, yo lo podría recomendar. Si ustedes ven el video, se van a dar cuenta de que cuando lo cojo por primera vez, cuando lo saco de la bolsa, me quedé callado. Porque estaba pensando, wow, este trípode es bueno. Porque es que uno lo siente. Cuando uno compra una cosa que es de mala calidad, uno lo ve. Siempre puede pasar algo, pero, ya les digo, es impresionante. Yo de verdad estoy impresionado y ahora entiendo esas reviews que vi en Amazon de este trípode. Si me lo preguntan y si es todo como yo espero, no hace falta gastarse 2.000 euros en un trípode para tener un trípode realmente bueno. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya servido a quienes estén pasando por lo mismo que pasé yo. Que tengan una feliz semana y ya nos estaremos viendo, ya haciendo lo que hacemos siempre. Ya volviendo otra vez, ya con un trípode decente y que vamos a poder hacer no solamente fotografía, sino video. Pero, para ello fue que me hice con esta rótula. Por supuesto, en el video siguiente me van a ver seguramente con la otra rótula, con la de bola, que estoy esperando. Que aún no la he recibido y que es de la misma marca. Así que, bueno, ya ven que me arriesgué de forma completa. Hasta la vista, no olviden suscribirse al canal, déjenme sus comentarios, déjenme un like también, que eso me ayuda. Y así podemos seguir intentando ayudar a quien lo necesite. Gracias por su atención y hasta la próxima. Chau. Chau.